Francia y Alemania intentan mostrar una imagen de unidad a pesar de las diferencias que mantienen sobre cómo salir de la crisis. En la primera visita oficial a Berlín del primer ministro francés, Manuel Valls, la canciller alemana Angela Merkel ha elogiado el paquete de reformas del gobierno galo, pero ha insistido en la necesidad de sanear las cuentas públicas. El primer ministro Manuel Valls me ha presentado su agenda de reformas y creo que Francia está llevando a cabo un impresionante número de medidas. Por lo que sé y en mi opinión estas reformas están llevando a cabo en sectores importantes que en última instancia decidirán sobre la competitividad. Pero no todo han sido halagos. La canciller alemana ha defendido la importancia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Quiero decir a los alemanes que vamos a llevar a cabo las reformas porque a pesar de las dificultades es en el interés de Francia. Vamos a hacer estas reformas por Francia y por Europa, señalaba. Valls ha llegado a Berlín en un momento especialmente delicado para la economía francesa. París ha anunciado que hasta 2017 no logrará cumplir la promesa de situar el déficit público por debajo del 3% que marca Bruselas.